¡Suscríbete! 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 La sacó por el jardín izquierdo Feo le dio la pelota Serrano Así que tenía dos carreras anotadas Solís Una de las tres que anotó El receptor Del conjunto de los tomateros Después Cisco metía el brazo Iba a ser un poquito tarde Alfonso Sánchez Iba a seguir con Su estupenda labor Manuel Flores hizo otra gran labor En el relevo del equipo De Algonero De hecho ya todos Todos los pitchers funcionaron A la perfección Haciendo buenos trabajos Para sus respectivos equipos Ya no hubo mayor daño Castañeda terminó ponchando Allá fue la mano Así que el triunfo de los tomateros Seis carreras A dos Frente a los algodoneros De Guasave